¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Clash Mini. Estaba aquí dentro del jueguito, vamos a reclamar esto. He estado jugando, como veis he subido unas cuantas copitas, he hecho las misióncitas de refinar personajes y demás, porque he estado unos días sin grabar, que no he podido grabar. Y tengo aquí alguno más por refinar, luego lo haremos. Y solo tengo misióncitas de estas, principales de ganaduelos, mejora los minis y demás. Estaba viendo la casilla mágica del clon. Como te recomiendan poner arquero mágico y curandera guerrera, y ya tengo aquí este, tengo unos cuantos. Vamos a este macito, que ya lo utilicé en su momento, le vamos a añadir este pequeñajo. Y vamos a poner un tanquecito, un tanquecito... Es que este, tengo que deciros que me ha tocado el aspecto de científico, que se puede utilizar. Vale, pero yo creo que un tanquecito bueno, a ver, no está mal el meterle el gigante que estaba metido. Y así tenemos dos de curación, dos de lanzar, y me sobra un poco esta. Yo creo que puedo reducirlo, poner una arquerita. Vale, y así tengo tres de disparar, tres, ¿cómo se llama esto? Tiradores, ¿vale? Yo creo que podemos ir así, incluso puedo cambiar para reducir este gigante por la Valkiria. También, o el leñador, que nunca lo uso. El leñador nunca lo uso. Vamos a darle una oportunidad al leñador. Venga, vamos para allá. Pero el leñador... No, vamos a poner Valkiria, me gusta más, porque puede tanquear, que tiene la habilidad de regeneración. ¿Vale? Nos ponemos aquí bien. Y vamos a probar suerte. Vamos a ver si nos sale correctamente. Vamos a ver. Esto empieza mal. Porque no hay de las casillas de clonación. Esto ya me molesta. Vale, vamos a poner esta de curación. Está con la doncella escudera, que se va curando. Así que no mola. Vamos a poner a la arquerita. Y así ya tenemos tres de estos sacados. Buf, y el peca justo delante de la curandera. Así que eso tenemos que cambiarlo, pero yo. Porque si no, no se lo enguerro. La doncella nos va a fastidiar bastante. Vamos a poner al rey bárbaro. Vamos a probar suerte poniendo al rey bárbaro en lugar de la curandera guerrera. Vamos a poner esto así. Vamos a poner todo el foco. Vamos a que golpe dos. Y vamos a meter a la valquiria. Creo yo que va a ser lo mejor. Y al arquero mágico en función de que ponga detrás. Vale. La arquera. Vamos a ir focus al peca. A ver si tenemos suerte con esto. Conseguimos 12 puntos de vida extra. Así que... Vale. Nada mal. Nos curamos directamente. Aquí conseguimos 100% de curación de escudos. Vale. Nos quitamos de enmedia el peca, que siempre es un engorro. Nos curamos esto. Y esta ronda tiene pinta de que nos la podemos llevar. Y aún nos queda por sacar el arquero mágico. Que va a dar más... Tiene el plus de velocidad de esto. Creo que en esta ronda voy a poner lo de la valquiria de curación. Efectivamente. Regenera. Aunque el por 3 del escudo creo que también se lo debo meter. Porque enseguida va a tener el escudo el peca. Y es el principal que me molesta. Que debo de quitarme del medio. Así que vamos a darle. Y lo siguiente va a ser lo de meter la no regeneración. Vale. Con la valquiria. Estaría bien haber metido el maguillo. Vale. Buf. El montapuercos. La... El movimiento que ha tenido ahí que me quita la curandera guerrera. Es un fastidio la verdad. Lo ha hecho muy bien. Muy inteligente por su parte. Se va a curar. Le quitamos el peca va tal. Me ha dejado noqueado. Ah, que pena que no curase. Vale. Se queda con salud la doncella. Esto es un fastidio. Vamos a poner lo de no regeneración. Y vamos a meter ya al arquero. Y vamos a meter ya al arquero. No regeneración. Esto me gustaría que curase. El arquero. El arquero. Vamos a plantarlo aquí. Y... ¿Qué me compensa? Meter el alarde. Meter... Cura en un área más extensa. Es que esto me viene bastante bien. Vamos a meter lo de cura en un área más extensa, creo yo. A ver si llega a curar. Yo creo que con el mutafuerpo sí que cura. Me ha puesto que... Ah, que pena. Le ha metido la no curación. Y eso nos va a beneficiar. Efectivamente. ¿Y sobrevive todo? ¿Sobrevivió todas las tropas? No, la curandera, claro. Vale. Herida más 3 de daño. Es que la super no llega a sacarla, la curandera guerrera. Vamos a poner lo de... El alarde. Y el alarde. El alcance ampliado también me hubiese venido bastante bien para quitarme antes esta curandera con lanza. Pero bueno. Estoy nervioso, por así decirlo, de ver cuándo lo meten dentro de mi clan royal. ¿Vale? Curar. No, cura a la curandera. Vale, pero la curandera con lanza... Vale, esto está hecho. Perfecto. Hemos ido bastante bien. Hemos pensado bien lo que teníamos que hacer. Nos ha ido bastante bien. Vamos a por otra partidita, ¿no? Vamos a tratar de alcanzar esas 1800 copas que nos dan 30 llavecitas. Y así subimos también de... De nivel, por así decirlo. Vale. Sí que tenemos aquí lo de la clonación. Vale. Vamos a sacar esto aquí. Vamos a meter la Valkiria. Y esto. Es bastante. Pero bueno. Lo que gasto. Uf. Nos viene con los pesados estos, ¿eh? Igual es bueno meterle la habilidad... A... Meterle la habilidad al... Al rey bárbaro, ¿eh? La de curarse. Cada cuatro impactos. No sé si el clon va a sobrevivir lo suficiente. Hmm. Vale. Creo que vamos a meter a la arquera... Uy, a la arquera. Es que... Uf. Esta, si tienen una clonación abajo, me interesa bastante. Entonces, vamos a meter esto. Y nada más. Bueno. La regeneración. Uf. Quería poner la regeneración. Las dos bombas nos van a fastidiar bastante. La regeneración de la Valkiria va a ser clave. Si sobrevive lo suficiente... Nah, esto no tengo nada que hacer. Esta ronda no tengo nada que hacer. Saqué el arquero mágico demasiado rápido. Me parece a mí. Vale. Esto me interesa aquí. La regeneración. Vamos a meterle... El... Este... Y vamos a meterle... Que ataque a dos enemigos. No ha duplicado nada. Más que... Regenérate. Regenérate. No sé. No le da tiempo a regenerarse. La doble curandera nos viene bien, ¿eh? Vale. Esto, como está atacando el arquero mágico... No. Caca. Iba a decir, el escudo que lo lanza... Le va a dar solo al arquero. Pero no. Nos falta meter la curandera. La curandera. La curandera tiene que ir aquí. Y... Esto... Vamos a poner a la curandera. Buf. Vamos a meterle a la curandera con lanza. Cura... En un... Ah. Esto, venga. Y le pongo en la alarde. No... No sé si he decidido correctamente. El primer error ha sido el arquero mágico. Si lo llego a poner donde... Corresponde... Ah, lo del escudo, tío. No me he dado cuenta del escudo. Nada. La curandera con lanza no es buena para poner en la condenación, creo. No era mala idea. Pero no ha sido buena del todo. No ha dado tiempo a que se cure. No ha sido buena idea. Bueno. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Ay. Se me va esto. Ahí. Vale. Hemos perdido. Ahora vuelve la señal. Ahí estamos. Actualizamos esto para que suene el juego. Ahí está. Vale. Curamos. Mira, conseguimos esto de curar. Nos llevamos moneditas que no nos interesan las moneditas en este caso. Y vamos a darle una última partidita. Vamos a ver si este mazo realmente funciona o no. O ha sido una mala decisión. Yo creo que el arquero mágico lo llego a poner a la izquierda al lado de... Otra vez contra este. Vamos a hacer esto. Esto. Y... Vamos a darle el alarde. Tenía que haberle dado el aumento, creo. Pero bueno. Que me clone a... Es el mismo tío, eh. Es el mismo tío. Que me clone a la... Arquera y dispara dos. ¿Por qué no está disparando a dos la de la derecha? No me lo puedo creer, macho. ¿Por qué no? Nos llevamos la primera ronda como antes, si no recuerdo mal. Pero no entiendo por qué no... Vamos a sacar a la Valkyria. Ah, está esperando a tener el Ixir. El listo de él para el gigante esqueleto. Y otra vez me va a fastidiar. No. ¿Por qué no? Uf, qué mal, ¿no? El esqueleto gigante... Ahí no me parece que esté del torpeón. ¿Me va a matar al rey bárbaro? La Valkyria... La Valkyria... Se tiene que mover... Y... Fallece. Pero está atacando la arquera real... Se está atacando a un enemigo, no a dos. Esto... Y que regenere... Y no tengo nada más. Tenía que haber puesto la regeneración de la Valkyria, sabiendo que lo puso ahí. Es una pena, ¿eh? La curación de la curandera guerrera nos puede venir bien. Ah, va a clonar a... De locos. Cura al héroe... Y lo hace de locos. Lo hace muy bien. Ha curado al héroe, se ha esperado. Bueno, me queda el arquero mágico por sacar. Claro, no tengo la velocidad del arquero mágico. Vamos a meter al arquero mágico, que le dé a este... La... La regeneración. Y... Le pongo lo del bloqueo. Vamos a poner lo de... Lo del bloqueo, lo de curar más. Vamos a poner lo de curar más, creo. Ya tengo... ¡Eh! ¡Que no la he sacado! Pensé que la tenía en cancha. Buah, el arquero mágico... Me está atacando muy lento, tío. ¡Qué pena! El arquero mágico... Me está atacando... Si llega a atacar un poquito más rápido... No... La curandera guerrera tiene que... ¡Buff! Muy mal esto, ¿eh? Otra vez me va a ganar este, tío. Claro, yo pensando que esta... Estaba... Arquero mágico. Es que tengo que pensar bien. En un área más extensa... Y esta a lo del bloqueo. Para el... Caballero. Y no ha clonado a su... Rey esqueleto. Ha clonado al héroe esta vez. Muy bien. No me viene mal. ¿Por qué? ¿Por qué la curandera se va...? ¡Ah! Claro. La curandera se va a ir por el maldito caballero. Claro, se ha puesto lo del escudo. Pero fatal... El... 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 Arquero mágico, tío. Nada. Estamos alargando solo esto. No sirve de nada. Nada, tío. Me gana dos veces la misma persona. Vamos a comprobarlo. Pero yo diría que es la misma persona. Realmente, el Dani Corazoncito me gana dos veces con la misma mierda de táctica. Cosas que pasan. Me gana dos veces el mismo. Esto es increíble. Vamos a dejarlo por aquí. No es destacable. Pero si es relevante. Vale. Vamos a subir uno que esté bajito. No sé si tengo alguno en 5 o 6. Mira, tengo el leñador, el rey esqueleto. ¿Hay alguno en 5? La mosquetera está en 5. Vamos a darle a la mosquetera. Y a ver qué nos toca. Abrimos por aquí. Nos salen tres llavecitas. Vamos a... A tirarlas. Solo tengo esas tres porque he estado gastando. He estado gastando. Quería quitarme... A ver si me daban nuevas misioncitas. Y no nos va a tocar nada. Dos que creo que no son suficientes para que pueda mejorar algo. Ahora me lo dirán. Y no es suficiente. Pues nada, chavales. No siempre se gana. Eh, perdón. No siempre se gana. Y nada. Espero que el vídeo aún así os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Chau. 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 Chau.